Bueno, una especie de manifestación mágica, un mundo completamente ficcional y la embellecida representación de... Una partida de rol. Así es, cada Darner es el recuerdo de alguien que Chris conoció. Chris es un humano adoptado por la familia Dresmoor. ¿Por qué? Ok, les recuerdo que esta es una segunda parte de una teoría que subí la semana pasada. Si no viste la primera parte, porfa, haz clic en la esquina para que la veas. ¿Ya? ¿Ya la viste? ¿Qué vale? Confío en ti. A ver, ¿en que no habíamos ganado la última teoría? Cierto, Chris. Ok, ahora que sabemos que el Dark World es un mundo imaginario y que los personajes dentro de este son los recuerdos de las personas que Chris conoció, vamos con una de las preguntas que hemos tenido desde el día 1 de la serie de Delta Room. Aunque no lo parezca, nuestro silencioso protagonista tiene un carácter bien definido. Independientemente de nuestras decisiones, es alguien solitario, silencioso y de vez en cuando hace todo tipo de travesuras y bromas. Es el típico niño silencioso y que da miedo, siendo el único humano en un pueblito lleno de monstruos. Él cuando era pequeño fue adoptado por la familia Dreamwood. Y esta familia es una con muy buena reputación dentro de esta comunidad. Ellos hicieron lo posible para una cálida bienvenida a Chris en este nuevo hogar. Toriel ama muchísimo a Chris. Así como cualquier madre lo haría. Incluso se podría decir que lo malcrió un poco. Y a pesar de que puede que Chris se pase un poco de la raya, ella mantiene su disciplina. Y esto se refleja claramente en esta conversación. Chris, ¿qué has estado haciendo? Me quedé esperándote en el auto después de clases, por media hora. Te llamaba y llamaba y nada que contestabas. Tenías a tu pobre madre preocupada. Chris, me temo que tendré que castigarte por esto. ¿Qué? ¿Una amiga? ¿Estabas pasando el rato con una amiga? Chris, haré una excepción por esta vez. Puedes continuar con tus aventuras por un rato más. Pero cuando vuelvas a casa, te tendrás que ir a dormir temprano. Pero ahora, Asriel. Cuando se conocieron por primera vez, Asriel era un compañero constante de Chris. Y trataba de sacar lo mejor de él. Y Chris encontró en Asriel a un verdadero amigo. Los dos eran inseparables. Pero a medida que crecían, Asriel se encerró poco a poco en su propio círculo de amigos. Lo cual es una situación muy común entre hermanos. Y, por supuesto, aparte de esto ocurre un divorcio. Asgore lo medio acepta sin hacer ninguna pelea. Y no ayudó que mientras el tiempo pasaba, Asriel creció y se concentró más en sus estudios. Y eventualmente se fue del pueblo para ir a la universidad. Y dejó a nuestro pequeño Chris con un gran vacío en su vida. Y si te lo pones a pensar, todos en la vida de Chris hasta ese punto lo han lastimado o traicionado. Sus nuevos padres se divorcian y su hermano lo abandona. Pero... ¿y su hija familia? No, no te me adelantes. Bien, pronto vamos a llegar para eso. La vida sigue y no hay dudas de que este drama familiar afecta a Chris. Pero todo sigue funcionando, por decirlo de alguna forma. Hasta que, un día como cualquier otro en la escuela, comienza la historia de este pequeño rarito. Está claro que Chris no le presta mucha atención a la escuela. Él hace lo que quiere y que se jodan las consecuencias. Y creo que es por eso que no se ha ganado ningún amigo. Aparte de Noel. Y aparentemente nadie quiere ser su compañero en el proyecto. Otra vez aparte de Noel. Ah, hasta que la fortuna nos pega en la puta cara y nos da con la mejor compañera de todas. Susi. La bully del colegio. Ella es terrorífica, misteriosa, alta y fuerte como el demonio. Y a primera vista, pensarías que estos dos son tal para cual. Ambos son callados, medio delincuentes y sin amigos. Pero, ¿sorpresa, sorpresa? Hey. ¿Quieres que te diga un secreto? La gente callada me molesta. Siendo tan similares, Chris la hace molestar. ¿Por qué? Porque Susi ha visto lo carida y dulce que es Toriel. Ojo, se sabe por qué Toriel fue maestra. Y es por eso que él ve a Chris más o menos de esta manera. ¿Qué pasa con este imbécil? ¿Qué sabe él de verdadero dolor? Su mamá es la mejor y su papá es un pilar de la comunidad. Por Dios, el viejo regala flores para hacer al pueblo un lugar menos asqueroso. Y sí, claro, tal vez estén divorciados. Pero al diablo con eso. Ambos siguen ahí y ambos lo aman. ¿Y Asriel? Ese tipo es el héroe del pueblo. Por Dios. Nadie se metería con Chris solo por ser su hermano. Oh, pero mi pequeña Susi, no tienes ni idea por lo que Chris ha pasado. Y te dejará con la boca abierta. Porque la partida de Asriel dejó a Chris casi sin amigos. Lo que le dio un montón de tiempo para pensar. Y sabemos que hay algo que perturba a nuestro pequeño héroe. Pero no sabemos lo que es todavía. Él realmente no es muy bueno con las palabras. Pero eso no significa que no pueda expresarse. Pero incluso si él pudiera hablar con alguien, ¿qué diría? Cuando Alfie manda a ambos a buscar Tiza. Él tiene una oportunidad para contarle su historia a Susi. Y lo hará usando el poder de la imaginación. Él pondrá su historia en un juego. Y Susi será su jugador número 2. Pero él tiene miedo. A primera vista pensarías que él simplemente tiene miedo a la oscuridad. Pero este es un chico que le gusta hacer bromas y asustar a los demás. Chris le teme algo. Pero no creo que sea la oscuridad. Él está asustado porque esto será lo más íntimo que estará con alguien aparte de Asriel. Está a punto de dejar a una muy enojada dragona púrpura entrar en su botella rusa de emociones. Y esto no es fácil. Entonces, caemos al Dark World y apenas comenzamos, vemos un cartel que nos indica que estamos en un mundo imaginario. En esta tierra, solo aquellos ojos cegados por la oscuridad podrán ver el camino. Para jugar este tipo de juego o de rol, uno tiene que usar su imaginación. Básicamente, cegarnos nosotros mismos en la realidad y sustituirlo con lo que imaginamos. Pasamos por un par de pantallas más y conocemos a Ralsei. Él nos habla antes de nosotros poder presentarnos. Y otra vez, algo no está bien con eso. Él sabe tu nombre. Y el de Susie. ¿Sospechoso? Un poco. Asumiendo que todo esto viene en la mente de Chris, los Darners saben tanto o poco necesiten para cumplir con su propósito en este juego. Chris necesita un compañero porque, a pesar de todo, él sigue siendo muy vulnerable al entrar en este territorio solo. Y Susie, que otra vez es una persona real y desconocida, está vagando en el mundo personal de fantasía de Chris. Por otro lado, Ralsei no es un extraño. Él está hecho de la imagen del hermano ausente de Chris. Pero claro, mucho más joven. Arriel se supone que es un universitario. Y a medida que ambos crecían, Arriel se convirtió en el héroe del pueblo y el orgullo de la familia Dreamwood. Puede que Chris extrañe a Arriel, pero él no necesita a ese Arriel en su aventura. Él se fue. El viejo Arriel es el que Chris recuerda y todavía está con él en la oscuridad. Y creo que esta conversación hace evidente lo que digo. Chris, soy un príncipe, pero ahorita mismo no tengo ninguna tarea. Solo he estado esperando a ustedes dos a que llegaran durante toda mi vida. Su pasado no existe. Y es tanto así que muchas personas han comenzado a sospechar de Ralsei por ello. Pero creo que la razón de esto es mucho más adorable de lo que pensamos. Quiero que te imagines a ti mismo como un huérfano. Y que eres adoptado por la familia Dreamwood. Bueno, finalmente llega el día en que los conoces por primera vez. ¿Conoces a la mejor madre de los videojuegos? Soy él. A tu gigante y su besito papá Asgore. Y detrás de ellos su hijo, Arriel. Un extraño para ti, pero aún así él ya sea de tu nombre sin siquiera presentarte. Hola, soy Arriel. Yo, eh, nunca he tenido un hermano antes. Pero he esperado toda mi vida por uno. De la noche para la mañana tiene a su hermano. Y él te ama. Le iría donde fuera contigo. Ese es el Arriel que Chris recuerda y que trajo para que se une en su aventura. Volviendo a Susie. Creo que todo esto de lo ruda que es es un acto. Claro, si es fuerte. Pero a pesar de todo, ella realmente no ha lastimado a nadie. Y aunque imaginemos que el Dark World es real. Y que hay un reino que está teniendo una guerra contra los de tu raza. Y esta guerra amenace con la destrucción mundial. Y aún así la reacción de Susie sea. Solo acabemos con esto de una vez por todas. No encaja en absoluto. Pero en cambio si aceptamos que esto es un juego de rol. Tiene perfecto sentido. Porque si es tan solo que Susie no tiene muchas ganas de jugar y ya. Pero claro, así como lo vemos. Esto es así hasta que comienza a pelear. A Susie le gusta mucho pelear. Tanto que no podemos controlarla. Ataca a todo lo que se mueve. Y esto tiene muchísimo sentido. Porque ella está jugando un juego donde puede ser todo lo violenta que quiera. En un entorno seguro. Sin ninguna consecuencia de por medio. Y esto, en el mundo de los juegos de rol. Existe. Es el típico jugador nuevo que abusa la libertad que le dan. Y simplemente ataca a todo NPC que vea. Antes de darse cuenta de que sabes. Puedes hablar con ellos. También hay varias pistas que nos llevan a pensar que Susie vio a una familia pobre. Empezando por su hambre insaciable. Tan grande es esta hambre que hasta come Isa. Y se enoja un montón cuando se dio cuenta que alguien la vio haciéndolo. En el juego, ella va y destroza todo un fucking pastel. Se pone a juntar dinero con el Lancer para comprar chocolate. Y se come hasta la salsa asquerosa del Lancer. ¿Y todo para seguir diciendo que tiene hambre? Esto no solamente le da más credibilidad a que el Dark World sea todo imaginario. Pero quiero que ahora recuerdes algo. Estos tipos de juegos toman mucho tiempo en ser creados. No creo que Toby destacara tanto este detalle del hambre de Susie si no fuese importante. Susie está envergonzada de ser pobre. Y es curioso porque parece que nadie sabe esto de ella. Pero al mismo tiempo, esto hace que todo tenga sentido. O sea, es una bully porque no quiere que nadie la conozca y descubran lo pobre que es. Se viste con ropa rota y tiene el cabello largo y descuidado porque no puede pagarse algo mejor. Y tiene esto como si fuese simplemente su loop por gusto. Y es aquí cuando llegamos a Lancer. Lancer es un Darner. Y según lo que te he dicho en este video y en el anterior, significa que tiene que ser la representación de alguien que Chris conoció. ¿Pero quién? O sea, si te lo pones a pensar, Lancer es el personaje del cual conocemos más detalle en este primer capítulo. ¿Y eso no te parece algo raro? De acuerdo a los encuentros y diálogos, podemos asegurar estos detalles sobre Lancer. Nació en la realeza y es el único príncipe de un rey tirano. Es súper impresionable. Disfruta de hacer travesuras, pero nunca lo lleva a extremos. Se espera que apoya a su padre en su cruzada contra los Leitners. No tiene realmente ningún amigo. Ama a su padre y no quiere verle lastimado. Pero aún así, le teme a él y lo que pueda hacer. ¿Cómo Chris puede conocer tanto a alguien? Realmente no parece nadie del pueblo que conozcamos. Pero hay una característica que no quise decirles antes de Lancer. Él de verdad quiere que Susie sea su amiga. Y podemos ver que gracias a esto, Susie crece emocionalmente en esta aventura. Pero entonces, ¿qué pasa con Chris? Chris se supone que es el importante aquí. Entonces, ¿por qué todo este foggy campito está centrado en las aventuras de Susie y Lancer? A pesar de todo, Chris no es solamente un protagonista silencioso y ya. Él tiene una personalidad y ha cambiado. Ya hay personajes que lo reconocen, como el papá de Noel que nos recuerdan lo mucho que hemos crecido. ¿Pero qué sabemos del Chris joven? Bueno, sabemos que él era... travieso. Eh, espera. Está nosotra de tus bromas, ¿verdad? Como aquella vez que te pusiste salsa de tomate en tus brazos y me dijiste que era sangre. Impresionable. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y nos preguntaste cuándo te iban a crecer los cuernos? Así que te compramos una cinta que tenía unos pequeños cuernos rojos. ¡Oh! ¡Lo usaste por meses! Me pregunto qué le habrán pasado. Y que no tenía amigos, pero siempre quiso uno. Y, como sé que hemos recorrido muchos caminos desde este punto, repasemos nuestras suposiciones. 1. El Darned World es un juego imaginario. Un sueño que comparte con Susie para ayudarles con sus demonios. 2. Sus habitantes, los Darned, son juguetes animados por los recuerdos de las personas que Chris conoció. Y si los juntamos todos, tenemos una especie de obra teratral fantástica. Una recreación de un momento importante de la vida de Chris. Un momento donde, tercera gran suposición, Chris, un joven príncipe heredero al trono, un chico que se le es prohibido asociarse con los monstruos, fue en contra de los deseos de su padre y tuvo que abandonar su reino. Lo que significa que el rey del caos es el recuerdo del verdadero padre humano de Chris. Si crees que esto es una locura, te entiendo. Pero hagamos un pequeño intercambio de palabras en esta escena de Deltarune para que veas que no es tan loco como parece. Chris, hijo mío, te deshaciste de los monstruos como te lo ordené. No, pero... hice algo mejor. Resulta que no tenemos que pelear con ellos. Dijeron que solo necesitaban hablar contigo. ¿Siguen vivos? Sí, y creo que les caerás genial. Chris, hijo mío. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿No te encariñes mucho? Has fallado. Los monstruos te han envenenado con su sentimentalismo. Ellos no se preocupan por ti. Su único objetivo es destruir nuestro glorioso reino. ¡Ellos son basura! Y cuando piensas en el hecho de que Chris sea un príncipe, le da sentido a querrarse y también lo sea. Chris, cuando fue adoptado, tan solo era un pequeño chico que solo conocía la vida de la realeza. Y ahora es adoptado por una nueva familia. ¿Y qué más es un padre sin un rey? Una madre, su reina. Un hermano, un príncipe sin tareas. Una nueva familia, un nuevo reino. Y el príncipe que hoy en un reino ya no es un príncipe. Porque de paso, no tiene sangre real para este nuevo trono que es su nueva familia. Así que Chris debe ser un caballero. Uno que va a soportar un tormento de un rey enloquecido que odia a la raza de los monstruos y libraría una guerra en contra de ellos sin piedad alguna. Y el recuerdo de todo esto hace que Chris pierda el sueño. Él necesita un verdadero amigo para que pueda ver esta verdadera parte de Chris. Y lo ayude a aferrarse a su humanidad. ¿Se acuerdan cómo en el video anterior iba a explicar la conexión entre Delta y Ron Yundertale? Bueno, con esto que te dije de Chris siendo un príncipe que ha caído en un nuevo mundo por una razón no tan linda. Creo que imagines ahora qué pasaría si este chico, el joven príncipe, fuese a crear un juego. Un juego sobre su vida para compartir el cómo él se siente con el mundo. Un juego que incorpora todo lo que él conoció. Un juego sobre su batalla contra sus demonios personales. Un juego sobre el dolor de un hermano que se ha ido. Un juego donde tú, el jugador, es presentado con las mismas decisiones difíciles que él tuvo que tomar. Chris creará a Undertale. La vida entera de Chris hasta este punto es reflejado en los eventos de Undertale. Y Chara es tan solo aquella versión perturbada que siguió los ideales de su padre y mató a todo monstruo que veía. Él está viviendo en un mundo donde los monstruos no están forzados a vivir en el underground. Pero, en cambio, sí están segregados de la humanidad. Y Chris, siendo el primer humano en su pueblo, es la esperanza tanto para humanos como para monstruos. Y quiero terminar este video con algo emocionante para decirles. Si nos vamos con todas estas suposiciones, podemos ver más o menos por dónde van los cielos de Delta. Después de los eventos del primer capítulo, faltarán seis días para que Arryl regrese. En Undertale habían seis humanos que llegaron antes de Frisk, pero que murieron. En el primer día de Delta Room conocemos a Chris y en el Dark World conocemos a su contraparte, Lancer. Creo que en el transcurso de la semana, cada día conoceremos un nuevo personaje en el Dark World. Pero ahora, a mí me una gran pregunta es si estos nuevos seis personajes serán simplemente cosas de Chris que murieron mientras vivía con su padre. O si estos serán otros humanos que Chris conoció del pueblo. O, tirando una flecha al aire, tal vez veamos a otros humanos llegar al pueblo. Cuéntame qué opinas abajito en la descripción. También quiero agradecerles a todas las bellas y hermosas personas que me ayudaron con sus voces para este video. Porfa, échale un ojo a sus redes sociales que les dejo aquí arriba y en la descripción. Porque de verdad el trabajo que hicieron fue increíble. Te recuerdo que esta teoría no es mía y que le dejo el link al original en la descripción. También puedes unirte a mi comunidad en Discord donde podemos charlar y hablar de este tipo de teorías de vez en cuando. Pero más que todo hablar pendejadas, tienes el link en la descripción. Y como siempre chicos, like si te gustó, suscríbete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.